Yo estoy sola, no tengo a mi esposo, mi esposo me dejó, yo dependía de mi papá, somos solo mi hija y yo, de hecho tengo una situación económica muy fea, ya me están sacando de aquí de la casa donde yo rento. A pesar de pedir ayuda al ayuntamiento para recibir la pensión de su difunto padre, ex trabajador del ayuntamiento, la señora Alma Rosa López Guzmán no ha tenido respuesta a su petición. Hace cuatro años perdió la vista por desprendimiento de corneas y su hija padece una discapacidad, por lo que se complica mucho más. Mis ojos de hecho, tengo la retina abierta, en este lado tengo un hoyito. Está abierta, tiene silicón, el silicón ya no pudieron, debieron de haberlo cambiado al año, no lo pude cambiar, porque pues no tenía yo, no tengo el recurso para poder cambiar el silicón. La retina de este lado está abierta, pero también la perdí, o sea que no la puedo recuperar. El doctor que me atendió en la clínica dijo que es imposible. De hecho, de la misma presión del ojo, mi cornea está lastimada. Entonces dice que no, no podría yo hacer nada. Él no puede, dice, yo humanamente, hija, no puedo hacer nada. Todo dependería de Dios, dice, yo no puedo hacer nada. Yo como retinólogo, ¿qué más quisiera darte una esperanza? Pero ya no puedo, dice, no se puede. El alcalde no la ha recibido y el secretario particular del presidente solo le da vueltas. Mencionó que no le han querido dar la pensión a pesar de que ha llevado la documentación correspondiente, porque necesita comprobar delante del licenciado del jurídico que ella no puede ver. También todo al señor José Cortés, yo le pido la pensión que mi papá obtenía. No me puede recibir, el señor no puede recibirme. Su secretario particular, el señor Alejandro, tampoco. Me manda con el licenciado del jurídico que yo le deje toda la documentación de mi papá. Yo le dejo todo lo que él me pidió, lo que son copias de su credencial de lector de mi papá, mía. Él me pide acta de defunción. Se le lleva también un certificado médico mío, donde consta de que yo no veo, porque el licenciado decía que cómo iba a comprobarle a los síndicos que yo no veía. Entonces yo le dije al licenciado, pues no lo ve usted, que tengo que necesitar acompañante. No puedo venir sola. Y me dijo, no, pero necesito un documento. Yo le llevo a él el documento. Hace más de dos meses que yo vengo pidiéndole al señor Cortés. Al encontrar una carta testamentaria de su padre, fue a Listei, pero el director no pudo ayudarle, debido a que el ayuntamiento no ha pagado. Encuentro en los papeles de mi papá una carta testamentaria. Me dirijo a Listei para que esa carta testamentaria sea válida. El director de Listei está en toda la mejor disponibilidad de apoyarme, pero él dice que mientras el ayuntamiento no pague Listei o no deslinde la cuenta de mi papá, no me pueden dar lo que me corresponde que él ha dejado en Listei, que es un seguro por fallecimiento y un ahorro que él dejó. La afectada dijo que depende de la pensión de su papá fallecido, porque aunque tiene una hija menor, no le aceptaron su denuncia por manutención en el Ministerio Público. Aunque tú interpongas tu denuncia, si tu esposo no va a progreso, no pueden hacer nada, no pueden obligarlo a pasarte una pensión. La señora Alma Rosa sigue esperando respuesta de parte del ayuntamiento y pide ser escuchada y ayudada, ya que necesita el apoyo. Con información de Oscar Pérez e imágenes de Ángel Casanova, Progreso hoy, informa. Es lo que le pido al señor Cortés, que me apoye, que me ayude, porque ya no puedo más, ya no puedo.